¿Cómo se dio esta alianza con Ocesa? Tengo entendido, hago un contexto breve, tengo entendido que cuando se estaba cayendo el festival o no se estaba permitiendo su realización, fueron ustedes incluso a hablar con gente de Ocesa para ofrecer a Kiss al menos, ¿no? Y que la gente pudiera verlo. ¿Fue ese su primer contacto con ellos? Nosotros buscamos, o sea, lógicamente cuando vimos la opción tajante en ese momento de que no se podía hacer el Texcoco, nosotros buscamos dónde hacerlo, porque los mismos artistas, los mismos fans lo pedían a gritos, decían, pues busquen otro lugar, ¿no? Subimos un acercamiento con Ocesa, estuvimos buscando los espacios, pero el problema es que estaban ocupados, o sea, por la premura ya había cosas anunciadas, había un festival de música electrónica, no nos fue posible en ese momento concretarlo. Y nos dimos cuenta, pues, que ni modo, ya no había, por los tiempos, desde que hicimos el scouting rápidamente, hubo contactos, por ejemplo, con las direcciones de turismo, de diferentes gobiernos, las cuales nos dijeron, oye, pues qué interesante concepto, lo que haremos en nuestro estado, ¿no? Pero ya el tiempo, por ejemplo, había lugares que vimos, que sí nos ofrecían, pero, por ejemplo, por decirte, la infraestructura, pues, no nos daba para hacer el festival, de pronto, por elementos de seguridad, por elementos de operación, ya no fue posible, era muy poco tiempo para reagruparlo, y, pues, lo que después tuvimos que tomar la decisión de cancelarlo, ¿no? Pero dijimos, el 2014 tiene que tener que la Jemen, pues ya buscamos el mejor lugar, la mejor alianza, y lo hicimos. ¿La mejor alianza, o la única que hay? Porque ustedes llegaron a representar, son una alternativa, en realidad, todavía, como de hacer de conciertos, ¿no? Vienes siendo que en México hay algunos promotores, pero hay uno que es el fuerte. ¿Fue el único con el que pensaron aliarse? No, hubo muchas opciones y alianzas, pero, pues, finalmente, el lugar idóneo para hacer un festival en este formato, este día en México, es el Autódromo Hermano Rodríguez. Pues así lo veíamos todos, y ustedes se fueron a Texcoco, ¿por qué? Lo que pasa es que cuando nos ofrecieron Texcoco, era un recinto que también estaba genial, ¿no? O sea, en el formato Clive, vamos a dar la adecuación, ahí podíamos tener este elemento del camping, de que viniera gente de otras latitudes y podía tener un lugar donde acampar, también tenía toda esta infraestructura de la gran feria, ¿no? Pero, finalmente, si los detalles de, vamos, los demás elementos de producción no confluían para llevarlo y no lo pudimos llevar a cabo ahí, pues la opción idónea ya, no había otra, ¿no? O sea, el Autódromo. Y en el Autódromo, creo que toda la infraestructura, todos los contactos, todos los accesos, pues, está todo comprobado, ¿no? O sea, sabemos que va a ser un éxito. Y esta alianza, ¿cómo es con los CESA? ¿Hay un porcentaje? ¿Ellos están poniendo infraestructura? ¿O qué? ¿Cómo fue este acuerdo con este proceso? Está sucediendo, digo, nos estamos saliendo en diferentes rubros, digo, ellos están haciendo lo que se sabe hacer, la operación, seguridad, los espacios, nosotros estamos, pues, haciendo lo que sabemos hacer, contactar a las bandas, los conceptos, la diversidad musical, todos estos escenarios, creo que estamos sumando esfuerzos en cada uno de los diferentes departamentos de las directrices que pueden llevar a cabo un festival y creo que está siendo como muy beneficiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros no estamos como metiéndonos mucho en lo que sabemos, que ellos lo saben hacer y ellos nos están dejando también, también, todo, hacer todo lo que sabemos hacer. Entonces, creo que todos estamos ganando en esto. Y en esta, aquí ya está una empresa, este, que se van con porcentajes, o en tanto en inversión, como en lo que saquen de ganancia, o cómo es la, o cómo es... Mira, esos elementos realmente, te digo, para empezar, no estoy yo muy enterado, porque yo me encargo mucho de lo que es el booking, el talento, etcétera, pero, digo, están varios del comité organizador, que, digo, son los que hacen los deals, etcétera, pero, digo, pues, estamos así como que echando mano cada una de nuestras herramientas como para hacer el gran festival, o sea, no existe así como que podemos decir el hilo negro, no estamos inventando nada. No, en, en, en...